Después de esta parte muy seria que estamos manejando aquí en el proyecto, nos vamos a algo totalmente nada serio. Les armé una dinámica para cerrar aquí. El yo nunca, nunca, que el buen Eric nos va a ayudar. Espero que Chris y Georgie traigan cervecita bien. Sí, 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 todavía yo todavía traigo. Ah, yo ya me la acabé. No, mi hermano, pues, no, trae mi hermano. No nos fiches, no nos fiches, güey. Porque creo que ya nos las acabamos, ya no hay en el revés, entonces tendríamos que ir al refil, a la tienda, entonces por eso yo mejor ahorita me tomo el escuerto de aquí, pero. Oh, bueno, no, le doy el trabajo a él. Suena a distancia, mi hermano, suena a distancia. Ya después, ya después va a haber la gente. Ya, le limpio aquí, güey. Yo nada más escucho que la gente nos va a decir, güey, quiero más pedos al Georgie y al Chris, güey. Y esto se va a existir, güey, ya cuando estamos por acá, güey, ya con una plática un poquito diferente y revisar cómo va el proyecto de Palmera Beach. Pero, este, pues empecemos con esto, ¿no? Y ya después vemos qué onda con lo demás. Va, va, va. A ver, ¿sabes? Vas, Eric. Unas quince preguntitas. La dinámica la vamos a manejar, que pregunta y que lo haya hecho bebe, ¿va? Exacto. Que lo haya hecho bebe. Que lo haya hecho bebe. Ok, Chris. Va a la primera. Ajá, dale, dale, dale. Yo nunca, nunca he chocado un carro. ¿He chocado? Yo sí. ¿Vale de súper? Vale, vale. Y yo también porque iba con él. Va a la segunda. Va. Yo nunca, nunca me he clavado con alguien que me dijo, no te claves. O sea, con previo aviso. Salud. Con previo aviso. Salud, mis hermanos. No, yo no. O sea, clavarme con alguien que me dijo que no te claves. No, güey. No. No te claves. Esto va así. Y ahí va así. Ah, yo sí saludo. Después escuchen a Tarrolas Palmera. O sea, van a ver. O sea, existe. Existe esa persona. Es que fíjate que cuando, 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 o sea, yo siempre como que he tenido en la cabeza que cuando me dicen algo así como de, 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 que no, güey. O sea, como que yo sí soy así como de, ah, que ya me dijiste que no. Entonces ya no te voy a decir nada. Porque, porque luego como que sí, siento que te haces mucho daño si te, si sigues ahí, güey. O sea, entonces como que yo trato de cuando me dicen, no, güey, la verdad no me gustas, güey. O, 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 ¿no? No, no, no. Díselo al Eric, díselo al Eric y al Julio de prepa, güey. A ver. Es que, es que, es que es difícil, güey. Es difícil. Yo sé que no es cualquier cosa. Porque, pues, cuando te clavas tú con alguien, güey, pues, nada más está ahí en tu cabeza. Pero, pues, al fin y al cabo como que yo lo fui aprendiendo y fui diciendo, no, güey. Si no le gusta, pues, ¿para qué le voy a andar rogando, no? Esas son las buenas andadas, güey. Hay muchas veces en el mar y alguna te va a gustar y tú le vas a gustar y va a ser un, un, mira. O sea, yo nunca, nunca he tenido una relación con un fan, una fan. O sea. Mis palmeras, por favor, chupen, güey. No, no sé. Bueno, no sé. Fans, más bien como que los fans siempre se vuelven como a mí. Bueno, es que no. Es mi cuate, güey. Es mi cuata, güey. Ya veo qué pedo después. No, es que, es que como, como, como no hemos, no hemos tocado también en vivo. O sea, como que no, no, no hemos tenido. Mucho contacto, contacto con, con, con todavía con, con fans o con amigos. Pero, 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 el rockstarismo existe, ¿no? O sea, ustedes están abiertos, ¿no? Este, fíjate, sí, o sea, yo creo que yo estoy, yo estoy abierto al amor, güey, al amor, la neta, güey. O sea, si, 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 si llega una borrita y, o sea, sea, sea fan de Palmera Beach o no sea fan de Palmera Beach, me gusta y yo le gusta, pues, a huevo que, que puede pasar algo chido, ¿no? Eso, eso. Es eso, güey. Oye, pero, pero, ustedes, ustedes, ustedes sí tomaron, güey, porque ustedes también tienen su banda, güey. Nah, güey, pero, pues, nosotros todavía, San Francisco nada más ustedes lo conocen, güey. O sea, a menos de que nosotros, entre nosotros cuatro, güey, nos agarramos. Si hay historia. Nos, nos demos, güey, o sea, existiría el chupe, güey. Pero, o sea, no lo estoy provocando, no lo estoy provocando, güey, o sea, yo se los digo de una forma muy atenta, güey, tranquilo, güey, o sea, pero puede pasar, güey, si quieren pasarlo, pues, adelante, ¿no? Julio, si hay historia, pero esa, si quieren, la dejamos pa'l final. Ah, bueno, es que, es que antes haríamos jukebox, pero es. Ah, ok, ok. Hay historia, pero la dejamos pa'l final, la dejamos pa'l final. Va, va. Yo nunca, nunca me he desmayado borracho. Ah, claro que sí. Desmayado. No, o sea, ¿vomitó? No, pero desmayado, Giorchi. No, no, desmayarse nunca, güey. Desmayado, ¿no? No, pues yo no. No, mames, pinche Peter, güey. ¿Desmayado? Me he quedado dormido, que es otra cosa, güey. Es lo mismo, güey, es lo mismo. Ah, o sea, quedarse dormido. No, es que desmayarse es que se te apaguen las luces y ya digas, ay, no. Pues, ¿qué tomaste, güey, no? Desmayarme yo no. O sea, si es dormido, ok, yo sí me he quedado dormido, bueno. Ahí sí. Pero desmayado sí. O sea, pero es que no tal cual de estoy chupando y pum, no, o sea. Es que dije, no, güey, pues eso sí yo no. O sea, sí la están chupando y pum, adiós. Pues no, yo decía así. Estar chupando chido y que de repente así caíste, ya no sabes en dónde estás, ya así. Ok. Fíjate que eso no me ha pasado. O sea, sí me ha pasado así de que de repente como que sí se me olvidó cómo llegué a la casa, boludo. Eso sí me ha pasado, pero así de desmayarse, ¿no, güey? No, no, no. Gracias a Dios, esperemos que no pase, güey, porque la neta, la neta, no estaría bonito eso. Sí, no, nunca, güey, nunca. O sea, imagínate a decir, biche vive latino ahí, los palmeras. No, es que ya se desmayó, güey. Buenas tardes, vive latino, güey. El buen George, ¿no? Así como del buen George. Ah, buenas tardes, vive latino. Bueno, es. Les voy a contar chistes, güey. La bataca, güey. El redoble de cada chiste, güey. Va la otra, va la otra. Va, va. A ver, supongo que entonces tampoco. A mí nunca, nunca me ha dado congestión alcohólica. Ah. No, 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 no. Pero esto ya es morirte, ¿no, güey? O sea, no a morirte, güey, pero casi, güey. O sea, como un Jesucristo. Te puedes ahogar, ¿no? O sea, te estás ahí puesto ahí como que el... Cuando se te sale la... La guácara. La guácara, ¿no? La guácara, ¿no? Según yo, sí. O sea, que ya no hablas, güey. Así que ya neta estás hasta el culo, no vomitas, no hablas, güey. No hablas así, güey, no. No, yo sí, no. No somos tan... No hemos llegado a ese punto, güey. Bueno, sintonícenos en inicio, en la raíz, después, cuando ya se pueda hacer esta plática con los de Palmera Beach, aquí. ¿Alguien de ustedes sí? A ver, yo no me di cuenta, no me di cuenta si alguien de ustedes tomó. Yo no, ¿eh? Eric, nada más. Ahí está. Ah, Eric, sí. ¿Tú sí, Eric? No manches. Me estoy quemando gacho, yo los quería quemar a ustedes. El juego era para quemar los sucedos, para crear control. No, Eric. Pues, ¿qué pasó esa noche o qué onda, güey? O sea... No pasó. ¿Por qué no pasó? Más bien que no pasó, güey. No, me imagino, me imagino. Ha sido... O sea, ¿te arrepientes de esa peda, güey? O sea, si dices, ah, no mames. No. O sea, fue algo también que te divertiste, ¿no? Te la pasaste chingón. Fue épico, güey. Fue épico. Fue mi peda, güey. Me gusta esa actitud, cabrón. Esa actitud delante. Voy a ir a salir conmigo, güey. Ya, güey. Va, 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 güey. Para que sea nuestro primer desmayo, güey. Y nuestro primer desmayo, güey. Pero los voy a grabar para dar el follow-up de este video. A huevo, güey. Oye, ya se voltó a la entrevista, ¿no? Ya, ya, ya. Ya los palmeras ya están entrevistando, güey. ¿Qué está pasando aquí, güey? Va, la otra. A ver, esta, 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 yo creo todos. A ver. A ver. He escuchado al Grupo Marrano. Ah, sí, he escuchado al Grupo Marrano. Sí, güey, sí. ¿Sabes dónde? La última que me acuerdo estaba en Puebla. Salí de un antro por unos tacos y de repente ya eran unos... O sea, tú los escuchaste en vivo. No, o sea, fuera del antro, güey. En los tacos, los escuché. De repente salen los taqueros. Llegaron unos chavos y le dijeron al taquero. Oye, güey, ¿me puedo conectar a tu bucina? Va, órale. Y de repente los cabrones llegan y ponen su música de los Grupo Marrano. Y ahí empezaron, güey, los Grupo Marrano. Ahí empezaron, güey. Peter está presenciando eso, ¿no? Por eso es lo que grabaron. Yo nunca, nunca le he dedicado mi canción favorita a una persona o a más de una persona. Ah, claro que sí. O sea, no, eso no se puede. O sea, no puedes dedicar la misma canción a... Pero sí la has hecho, güey. Te tienes que tomar. O sea, que se puede dedicar una canción, pero dedicando una canción... ¿La canción que más te gusta a la persona? No, a una o a varias, ¿no? A una o a más, o sea... Ah, bueno, a una sí, pero yo, la neta, yo no sé de los que dedica una, por ejemplo, a una morrita. Y después, cuando corto con esa morrita, le vuelvo a dedicar a... Ah, no, sí, porque como que te recuerda, ¿no? O sea, como que ya esa rola... O sea, ajá, pero esa misma rola como que ya te recuerda a esa persona, ¿no? Pero aquí tú estás con morros cínicos, güey. Tú estás con morros cínicos. No te preocupes, Georgie. Pero creo que es un poco... Es un poco, o sea, sí... Siempre, acuérdate que siempre te vas a acordar de esa persona, güey, con rola, güey. Y la neta, la neta, eso sí está un poco complicado. Más bien, ¿sabes cuál es la fea? Cuando tú dedicas una canción y después, bueno, se acaba la historia... Y alguien que te la dedica a ti, güey. Eso está fea, güey. Eso está fea. ¿Por qué se diste el madrazo que le diste a mi corazón? Me trajiste malos recuerdos, güey. No, yo no. ¿Sabes? Yo no soy tanto de canciones. Yo creo que más bien es como de vivencias, experiencias. O sea, si de repente llevo una chava a jugar... O hago, por ejemplo, a comer a un restaurante... Digo, no, pues este... Y ya terminó la historia y a ese restaurante prefiero no tocarlo. Porque sí me trae recuerdos ahí. Mira, a mí, por ejemplo... Ah, perdón. Por eso el Reims no lo toca a Peter, güey. O sea, cuando dice, güey, palmeras, puta, güey. No los puedo tocar ahí, güey. El Reims. No puedo tocarlos, güey. O sea, no sé qué vivencias tuvieron, güey. Pero está bien, güey. Totalmente aceptable. Es totalmente aceptable en este tiempo. El señor se está poniendo muy alterno. Lo veo muy como a Georgie. Este, sí quemas la canción, yo creo. Pero fíjate que yo siempre encuentro... Tengo un gusto musical muy raro. Soy muy metalero. Pero, híjole, cómo me gusta la variedad. Me gusta mucho el pop. Me gusta mucho la clásica. Pero cómo gusta a Yair, ¿no? Así como de... Ah, pues, Yair. No, no. Siempre como que hay una rola que no se la escuchas. Y piensas en tal vez la persona actual antes de que se acabe la historia. Y es la que dedicas. Tal vez no siempre tu favorita. O sea, como que va cambiando tu mood también con ella. O sea, a mí se me ha pasado así. Totalmente. Sí, no. Pero también es bonito dedicar las rolitas. Aunque sí, después te vas a acordar de esa opción. Pero yo sí he escuchado canciones que he dedicado, güey. Sí, y ahorita las escuchas ya, güey. Ya pasó hace mucho tiempo, güey. Las escuchas y dices, ah, como que te trae el recuerdo. No, 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 ya ni siquiera me trae el recuerdo. Más bien como que yo sí, no sé, como que bloqueo tal vez ya las vivencias. Más bien como que me gusta ya como empezar desde cero otra vez. Y no me traen malos recuerdos. Y me gusta escucharlas. O sea, a mí me pasa eso. No sé. Qué chido. Yo, la verdad, no escucho Wonderwall nunca, güey. Para evitarme pedos. Para evitarme pedos. A ver, aquí va a haber discordia entre Chris, el superaplicado, y Georgie, el que le echaba ganas. A ver, a ver. Yo nunca, nunca he llegado a un examen pedo crudo. Así. Ah, yo sí. Me di uno crudín a un examen. Y fíjense que no, güey. Porque nunca entraba. Entonces, no, me salvé de esa, me salvé de esa. No, yo sí llegué. En la prepa, sí. Sí, pues, cuando les comento lo de mi bebida exótica, güey. Y creo que la verdad me iba mejor cuando entré así, güey. Totalmente, totalmente. Abre más tu mente, güey. Y más en los de historia. O cuando tienes que escribir mucho, güey. Como que te... Es que estás en la tierra. ¿Ustedes amigos también? Sí, güey. Totalmente, güey. O sea... ¿Y por qué crees que estés a la escuela, güey? ¿Quieren tener un comentario cagado en esta? Porque sé que le voy a decir a ese maestro que ve el video y lo va a ver y se va a reír porque él no sabe. A ver, a ver. Cuando pasé mi examen final de teoría del estado, licenciado Rosaslanda iba hasta atrás de borracho. El pinche curb. No, no, le falta el curb, no, sí, güey. No, el R2347. Yo nunca, nunca he vomitado en la escuela de peda o cruda. ¿Y en la escuela? No, güey. No, fíjate que no. Nada más en mi casa, güey. Nada más he vomitado en mi casa, güey. Yo tampoco en la escuela, güey. Yo respeto en esa parte, güey. Yo respeto en esa parte. Se está quemando Erick. Erick, yo creo que nos vas a tener que invitar a una fiesta pronto, güey. Porque, bueno, obviamente después de la pandemia. Pero nos vas a tener que invitar, amigo, porque creo que eres una persona muy fiestera, güey. Sí. Yo nunca, nunca perdí la virginidad antes de los 15. Ay, cabrón. No, yo sí fue después, sí. Un poquito después, sí. Yo también. Mira, Julio, güey. ¡Ey! Más caliente le dicen. Oye, y los demás no, ¿verdad? No. Sí, no. No, son el único precoz, güey. Puta madre. Así es. Sí, güey, no, yo no. No, yo sí me tardé un poquillo, un poquillo más, güey. Ayer, güey. Sí, como el... Ayer le di mi fruto a alguien. Y el Georgie, no, sí, yo escuché. Yo lo escuché, lo escuché. Bueno, va penúltima. A ver. Yo nunca, nunca he usado el soy músico para ligar. Ay, sí les fallo yo. Porque, bueno, cuando tocaba la plaza como que... No, mira, la Yamaha, güey. O sea, yo toco la Yamaha, güey. A ver, güey, ¿quieres este... Noche de paz, güey? Puta, güey. Pues vamos a mi cuarto, güey. No, yo no, ¿eh? Fíjate que muy bonito instrumento ese, güey. A mí me gustaba cómo se escuchaba, güey. Casi no lo ocupan en... Lo escuché apenas en una rola, güey. Así que en una como... Ah, sí, bien desafinada. Medio desafinada, pero escuchaba chido, güey. No, yo sí, güey. Yo creo que sí cuando iba a la prepa, sí, yo sí como que... ¿Neta? Sí, era como de... De repente eres medio farolón, güey. A veces, ¿no, güey? Como que yo me acuerdo que... Ah, claro, güey. Como que llevaba la guitarra así como que... Ya, después ya dije, no mames, güey. Ya, 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 como... A todo el mundo le pasa, güey. A todo el mundo le pasa. Sí, yo lo sigo usando, güey. Eso va a pasar, güey. Va nuestro último Yo Nunca, Nunca. La última que va. Yo Nunca, Nunca. He jugado Yo Nunca, Nunca en una entrevista. Ah, pues hay que chupar todos. Hay que chupar todos, ¿no? ¿O qué? Ah, ya, ya, ya se nos acabó, güey. Ah, sí, güey. Pero George está tomando Squirt, güey. ¿Qué pedo? A su salud, amigos. Es que fíjate que el Squirt es mi refresco favorito. Casi no sé de tomar Squirt. Y el Squirt me encanta. Me quita la sed. Te trae tequila, güey. Es una paloma, güey. Ah, sí. Durísima, güey. Toda el alcohol ahí, toda la botella. Salucita, amigos. La neta, qué chido, qué chido que nos juntamos a platicar un rato, güey. La neta, son bien buena vibra. Los queremos mucho, güey. Ya los quiero, güey. Apenas los conocí, güey. Y la neta, muchas gracias, güey. Y un abrazote a la distancia, güey. Y un abrazote a la distancia, güey.